La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente advierte que no tolerará el tráfico y comercialización de flora y fauna en peligro de extinción. Buscará aplicar todo el peso de la ley a quienes sean sorprendidos traficando con estas especies. Ejemplo de ello son las personas detenidas en días pasados al intentar introducir a Chiapas más de 8 mil huevos de tortuga golfina. En este caso lo estipula la ley, es de un año a nueve años de prisión y multas de 300 a 300 mil salarios mínimos. Ahora, si te das cuenta, estamos hablando de un número considerable de huevos de tortuga que venían procedentes de Oaxaca y el destino, según la información de estas mismas personas, era Tapachula. El funcionario federal lamentó que haya personas que compran este tipo de especies en peligro de extinción y con ello no abonan al esfuerzo de conservación. Es que si se están transportando es porque hay quien los consuma. Si la gente, aquí el asunto es que desarrollemos conciencia y no consumir los huevos de tortuga. Reiteró que quien comercia y consume flora y fauna protegida incurre en un delito federal y están expuestos a enfrentarse a la legislación correspondiente, que incluye una pena de cárcel. Con imágenes de Líbano Pinto, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.